Jalisco En la marrana De todo Jalisco En mi Guadalajara A mí me gusta Escuchar a los vallanos Cantar con el alma Sus lindas canciones Música Miren cómo suenan Esos guitarrones Y echarme un tequila Con los valentones Música Música Jalisco Jalisco No te traje Música Me sale del arma Música Música Jalisco A abrir todo el pecho Pa' echar este grito Que lindo es Jalisco Palabra de honor Música Música Andrés Jalisco es primero, lo mismo en los altos y allá en la cañada, mujeres muy lindas, de cara muy chula así son las hembras de Guadalajara El marisco se quiere a la buena porque es peligroso querer a la mala Una morena, echar un charano, debajo a la luna, cantar en chapala Jalisco no te raje, me sale del alma Y sale por favor, abrir todo el pecho, echar este rito ¡Qué lindo es Jalisco, palabra de honor!